Cerca de 300 perros albergó Ricardo Pimentel en el interior de su casa cuando el huracán Delta se acercaba a la península de Yucatán, a lo que le sumó decenas de gatos que ubicó en la habitación de su hijo. El cuarto de su hija fue reservado para gallinas, conejos y hasta un erizo. El patio cobijó a un rebaño de ovejas. La casa olía horrible, admite, pero el esfuerzo valió la pena. Todos los animales sobrevivieron. Los animales ya vivían en el santuario, pero para protegerlos durante la tormenta los puso adentro de su casa. Pimentel dice que le tomó horas entrar a cientos de perros uno por uno con correas. Una publicación posterior incluyó fotos de lo que parecía una alfombra en un pasillo de su casa y se hizo viral. Y con ello llegó la generosidad de la gente de todo el mundo que donó miles de dólares para su causa.